Jaja, RITE ¿Colo queda el maldame ahí? MARIK Oh por dios, el Nando se salió de punto Visto, el Nando, para los gatos Seguimos que el mejor RITE No lo vamos aomemos Texto para la GAT Texto para la GAT Bien lu, chico который se tanoptó Recuerden Está difícil esta. Es que me acuerda el talento del gancho. 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 Es complicado. 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 El Grover no deja de morirse por el vato. El Grover no deja de morirse por el vato. El Grover no deja de morirse por el vato. El Grover no deja de morirse por el vato. El Grover no deja de morirse por el vato. El Grover no deja de morirse por el vato. El Grover no deja de morirse por el vato. El Grover no deja de morir. El Grover no deja de morirse por el vato. El Grover no deja de morir. El Grover no deja de morirse por el vato. No lleva de morirse por el vato. KAN es 1, KAN es 1 under the point KAS es 1 KAN es 1, KAN es 1, KAN es 1, KAN ¡Suscríbete! 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 A ver, no te alejes de mí, por favor. ¿Solo queda el maldame ahí? ¡Maric! ¡Suscríbete! 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 ¡No, güey! ¡Oh, por dios! ¡El Nando se salió del punto! ¡Suscríbete! 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 Si estás viendo esto, significa que tienes mucha facha. Pero si quieres ser un fachero real, deberías verme en stream, de lunes a viernes a las 4pm Perú, en las siguientes plataformas. Si te ha gustado este video, deberías ver este otro, que también está muy bueno. Y un saludo especial para todos los miembros del canal que apoyan mes a mes para que subamos videos. Y también para Eric Ponce, quien es miembro supremo de este canal. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.